Adorno con quien alas, tu tierna sin razón Levanto mis pestañas como subiendo un telón Cargado de emociones respiradas ante ayer Te regalo mis pulmones en cada poro de mi piel No te vistas todavía que la noche atada al día No se quiere apoltronar No te escapes por la vía que la noche atada al día Te atropellará Te atropellará Te atropellará Navegando en mi café Cereales de pasión Me convierten en un ser Irreal que no soy yo Me parece despertar Cuando llega por traición Tu sonrisa solea Que me trata de cabrón No te vistas todavía que la noche atada al día No se quiere apoltronar No te escapes por la vía que la noche atada al día Te atropellará No te vistas todavía que la noche atada al día No se quiere apoltronar No se quiere apoltronar No te escapes por la vía que la noche atada al día Te atropellará Te atropellará Te atropellará Te atropellará Te atropellará Acurrucate cerquita Deja un mito trabajar Y resbálate un poquito Que soy todo tobogán Que la noche a tardar el día nos ha venido a buscar Tiene sangre de sangría y nos quiere atropellar No te vistas todavía, que la noche a tardar el día no se quiera por tronar No te escapes por la vida, que la noche a tardar el día te atropellarán No te vistas todavía, que la noche a tardar el día no se quiera por tronar No te escapes por la vida, que la noche a tardar el día te atropellarán Lo hará, lo hará, lo hará, lo hará Te atropellarán Lo hará, lo hará, lo hará, lo hará Te atropellarán Perdí los ojos en batallas de caricia Cade tus manos en trincheras de tu almohada Perdí la boca inventando alguna mentira Desconsolada Que me hiciera Un hueco en tu cama A los pies de tu cama A los pies de tu cama A los pies de tu cama A los pies